Se acaba el parón, por fin, vuelve la Liga, por fin, y según nos cuentan, el Barça parece que en 2023 se va a gastar otra vez cerca de 200 millones de euros. ¿Cómo lo hacen? Yo qué sé, ¿cómo lo van a hacer? Lo que sí que vamos a hacer aquí, sin saber tampoco cómo lo hacemos, es ir con las portadas. ¡Al lío! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Siete horas he dormido hoy, ¿eh? Siete pedazos de horazas. Siete. La séptima, Millato Beach, Ámsterdam, 1998. Siete horas. ¿Tengo energía? O sea, me coge a la ñeca alguno y me dice, vamos a correr una maratón, y le digo que no porque me da pereza, pero la energía la tengo. La energía la tengo, o sea, increíble, estoy fresco. Son las siete y cuarto de la mañana, repito, siete horas, siete, Cristiano Ronaldo, Raúl González, siete. O sea, estoy plictorico. Y además, las portadas vienen con cositas, y yo estoy contento porque vuelve el fútbol de clubes. O sea, vuelve el fútbol de clubes y tenemos un mes por delante que es tremendo. No será de vídeos que voy a hacer en octubre, porque ya solo con los nueve partidos que hay en Real Madrid, crónica, notas, luego portadas, etc. O sea, va a ser un mes de octubre que ya vais a tener que querer mucho, dar muchos likes de esos, dejar millones de comentarios, millones de comentarios, la por crack. Y lo que sea, porque viene un mes tremendo, que yo creo que lo vamos a disfrutar. Pero como os digo, hoy las portadas traen cositas. En Barcelona siguen hablando de mercado, de todos los fichajes que no pudieron traer en verano, pero que van a traer el próximo verano. Y que yo ya, ya sabéis que llega un momento en el que me lo creo, o sea, yo ya me lo creo. Antes yo era muy escéptico, decía, nada, esta gente no puede, esta gente tal, ahora ya sí. Ahora yo doy por hecho que esta gente, si quieren fichar a Vinicius, pues lo fichan también. ¿Cómo lo fichan? No lo sé. ¿Querría a Vinicius y a Salvarse? Seguro que no, pero lo fichan igual. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Entrevista a Carlos Sainz. No estoy feliz con mi año. Me frustró mucho sufrir el año en que tengo un coche competitivo. Quiero ser campeón y espero estar en la pelea. En 2023, dice. Sobre el Real Madrid, nueve partidos, nueve onces. El Mundial de Qatar y una plantilla mejor cambian la política de rotaciones de Ancelotti. En el Barça dicen que es el mes de las vacas sagradas. Las lesiones y un calendario cargado ofrecen a Jordi Alba y Piqué una oportunidad para rehabilitarse. Joder, hablan como si fuesen una especie de alcohólicos, una cosa así, no me digas. Y ya por último, Bilda da hoy la lista post-motín en la selección femenina de fútbol. Irene Paredes y Jenny Herboso, que no comunicaron su renuncia, son las grandes incógnitas. Y abajo lo veis, la prensa francesa sitúa a Alke Laifi en una trama de extorsión y tráfico de influencias. Lo que le faltaba a este hombre, la verdad. Diario marca. Rodrigo se hace fuerte. El brasileño es el jugador de moda en el Madrid. La baja de Modric le mantendrá como titular pese al regreso de Benzema. Ancelotti le podrá alinear junto a Valverde y Vinicius. También en un gran momento. No es chantaje, es una reivindicación. Las internacionales de la selección femenina explican los motivos del plante. Bilda da hoy una lista con morbo. Sigue el lío con esto de la selección espalhola femenina. Habrá que estar atentos a ver lo que sucede hoy. Otro gran inicio de Lewandowski. 11 goles en 8 partidos. Peligra el Mundial para Azmoun por críticas a su país en Irán. Y nos comentan también que Alke Laifi ha sido acusado de secuestro según Liberación. Liberación o Liberation o como se diga en el periódico este de Francia. ¿Es verdad lo de Alke Laifi? No lo sé. ¿Te sorprendería? Nada. ¿Qué me va a sorprender? Lo de Alke Laifi. De la marinera, eh. Pero como que no pasa nada. Por lo menos, hay una cosa que sí que es digna de, por lo menos de respeto, ¿no? Y es que en Francia se están denunciando las prácticas de este hombre. O sea, no te tienes que ir afuera de Europa o no sé qué para tal. En España esto no sucedería. En España esto no sucedería. En España, salvo que fuera el presidente de Madrid, obviamente, este hombre se pone a acampar a sus anchas por España haciendo y deshaciendo lo que le da real gana y cometiendo troperías y aquí no te enteras. Y aquí no te enteras porque no te lo cuentas. Ya no sabéis cómo funciona esto. O eres Florentino Pérez o no te enteras de nada de lo que está pasando. O sea, o eres Florentino Pérez o no te van a contar lo que está sucediendo. Esto es así. Veremos dónde acaba todo esto. Porque hay una cosa que tenemos que saber. La justicia bien, pero al que la dice al final no deja de ser un hombre. Con muchísimo poder, muchísimo poder, muchísimas influencias. Y sobre todo, por desgracia, muchísimo dinero. Digo por desgracia porque al final el dinero mueve mucho y el dinero puede comprarlo casi todo en la vida. Por lo demás, en estas portadas entiendo las palabras de Carlos Sainz sobre su frustración. Al final, para mí, sobre todo en la primera mitad de la temporada, Ferrari tenía el mejor coche de la parrilla. O sea, no tengo ninguna duda, y yo sigo con esa pedrada, Ferrari tenía un coche superior al Red Bull, superior al Red Bull, muy superior a Mercedes, años luz de Mercedes, y no lo ha sabido aprovechar. Los errores de Sainz, los errores de Leclerc, que fueron después de los de Sainz, los errores de Ferrari, que las estrategias no han podido ser peores. Yo creo que Binotto queda señalado esta temporada como uno de los grandes culpables de la mala gestión de Ferrari, de la mala temporada de Ferrari, que, repito, yo creo que va a quedar tercero en el Mundial de Constructores, y eso es un fracaso estrepitoso, porque tenían coche para ganar el Mundial, tanto de constructores como pilotos, seguramente con Leclerc, pero bueno, lo podían ganar. Y entiendo la frustración de Carlos Sainz, veremos el año que viene si puede optar al título. Y Rodrigo se hace fuerte, como dice Marca, y lo entiendo. Lo entiendo porque ayer en el directo lo comentábamos, yo creo que va a ser titular el domingo contra Osasuna, creo que Valverde va a estar en el centro del campo ayudando a Kroos, supongo, y a Chua Meni, ante la baja de Luka Modric. Arriba Rodrigo Vinicius, supongo que Benzema sea ya titular, lo comentará Ancherotti mañana, estaremos atentos, pero me apetece a mí. Yo es que parece que llevo sin ver al Madrid siete meses, de verdad, siete, como las horas que he dormido hoy, siete, la por crack, siete. O sea, es que son muchos. Yo de verdad, yo lo llevo fatal. Esto es como cuando estás empezando con tu pareja, estás ahí con la ilusión, todo es precioso, todo maravilloso, y se va tu pareja, la dejas en casa, tal, dadas un besito, porque hay que dar besitos, hay que quedarse, abrazos, besitos, te quiero, tal, y a los cinco minutos ya estáis con WhatsApp, te echo de menos, tal. Pues yo con el Madrid me pasa eso. Me dicen, ¿para dónde selecciones? Muy bien. Pues el lunes ya estoy, te echo de menos. Y me dice Ancherotti, ¿Quién eres? Digo, que te echo de menos, carneto. Bueno. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Renovación de Mbélé. El Barça quiere atar pronto la ampliación del extremo que ya conoce la voluntad del club. Junta y técnico valoran mucho el nivel del francés que acaba en 2024 con cláusula de 50 millones. Las opciones que baraja Xavi para ocupar el titular derecho dicen en un faldón amarillo. La lista más polémica dicen arriba sobre la selección femenina de fútbol, ya sabéis, no son el plantón y demás, o del plante, como queráis verlo. Y ya abajo, estreno blaugrana en liga contra Lákovich, Gran Canaria-Barça a las 9 y media hora española, una hora menos en Canarias. Benzema, regreso confirmado y a la espera del Balón de Oro. Verstappen, primer matchball en Singapur. Y ya en balonmano, el Barça, líder en Europa tras un gran final ante el Celie. Diario Sport, Rubén Neves, favorito. El portugués sube enteros para relevar a Busquets ante la complicada operación de Zubimendi. El City prepara la salida de Bernardo Silva, que llevan preparando las 7 meses por lo menos, pero bueno, ahí estamos. Y los capitanes, una hipoteca de 200 millones de euros. Los salarios de Busquets, Piqué y Alba, pesan mucho. Lo notáis, ¿no? Lo veis, ¿no? Lo estáis sintiendo. La campañita de Sport empieza ya para decirle a Piqué y a los de Alba y Busquets fuera. A casa. Venga. 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 Ya te has puesto muy pesado. Venga. Venga. Deja esa copa. Deja esa copa, que ya es tarde. Son las 7 de la mañana. Llevas toda la noche. Fuera. Fuera. Así estamos. Ahora, es que a mí esto me hace mucha gracia. Puede que tengan razón, ¿eh? Y las vacas sagradas, evidentemente, tenían que haber minado mucho más por el club, porque Piqué, esto no lo digo yo, lo dijo Piqué, en una de esas 195 humillaciones que tuvo el Barça en Europa últimamente, dijo algo así como que si algún día estorbo, si algún día tal, haré lo mejor para el Barça. Bueno, pues una rebaja salarial bastante contundente no habría venido mal. Pero, hombre, una cosa es que las vacas sagradas no hayan ayudado, que no hayan, no han ayudado nada. Y otra cosa es que los salarios de las vacas sagradas sean una hipótesis para el club. A ver si es que el resto del club, a nivel económico, está bien gestionado. Y yo me he enterado. No, es que ahora el Barça está en la ruina porque Piqué, Alba y Busquets cobran mucho. Ya, ya, ya. Los demás no. El salario que va a cobrar Frenkie de Jong en la próxima temporada. Lo que va a empezar a cobrar Lewandowski con 36, 37 años en el Barcelona. Eso no es una hipoteca para el club. Otros salarios no son hipotecas para el club. Los 200 millones que te has gastado sin tenerlos, teniendo que haber, o sea, vendiendo patrimonio en verano, eso no es una hipoteca para el club. Bueno, eso es una hipoteca que alucina. O sea, todo lo que ha vendido el Barcelona para poder subsistir, eso es una hipoteca maravillosa. Lo que pasa es que luego vas a pagar, vas a pagar, vas a pagar y la casa no va a ser tuya. La casa es del banco. En este caso es del banco pero es de diferentes empresas. Y luego, lo de Rubén Neves, hombre, lo de Dembélé, a mí lo de Dembélé, a mí es que me hace gracia. Le quisieron renovar, no quiso, se iba a ir, no se fue, campaña para que se quedase en la grada, pitos en el Camp Nou, te vas a ir a la grada, si no te vas a quedar en la grada, no vas a jugar, no queremos aquí gente que no esté comprometida. Luego de repente Dembélé no encuentra equipo, se queda en el FC Barcelona, Xavi dice que es el mejor del mundo en su puesto, Laporta le da un abrazo, hace una foto conjunta, es muy feliz en el FC Barcelona, ahora Dembélé parece súper implicado, está implicadísimo y le quieren renovar hasta 2009. Bueno, pues ya está. Pues ya está. No tiene sentido nada de lo que está pasando con Dembélé, pero absolutamente nada. Hoy hablan de renovación, lo mismo en enero te dicen que Dembélé quiere ser, yo qué sé, que no lo sé, quiere ser el jardinero del club, cualquier cosa, yo desde Dembélé me explico cualquier cosa. Y ya lo habéis visto, Rubén Neves. Rubén Neves acaba contrato en 2024, ficharía en 2023, no es un jugador barato ni mucho menos, además en la primera hay bastante dinero, entonces no te lo soltarían de cualquier manera. 40 millones fácil, 50 millones, sabiendo que acaba contrato el año siguiente, le sumas Bernardo Silva, que según, según Sporttal, ya está preparando su salida, el Manchester City, bueno, llevan ya unos cuantos meses, de momento no sale, y claro, estamos hablando ya que entre uno y otro te acercas a los 150 millones. 150 kilitos, más cualquier otro retoque que quiera hacer el BASA en plantilla, que lo hará, que lo hará, sobre todo en defensa, supongo, pues ya se te va a 200 otra vez. ¿Y cómo lo hacen? Pues no lo sé. No lo sé. Ya avisó Tebas, aunque de Tebas no te puedes fiar, ya lo sabéis, ya habéis visto que Javier Tebas no es precisamente un hombre de palabra, pero ya dijo Tebas, el año que viene no valen las palancas, en 2023 no valen palancas, y yo he pensado, hoy me he puesto a pensar, porque claro, cuando duermes 7 horas, 7, 7, pues te, más fresco, ¿no? Y piensas, si ya no valen más palancas, y el Barça ha vendido ya mucha parte de su patrimonio, o sea que el dinero que tal ya va a ser menos. Se va a ir a Montjuic, va a recibir la mitad de ingresos cuando haya días de partido. Hay contratos que van a crecer el año que viene, Frenkie de Jong, Lewandowski, el caso gris, van a ver cómo acaba, tal, si no puedes vender patrimonio, si los ingresos van a menguar en según qué aspectos, si hay contratos que te van a presionar mucho más, te van a ahogar bastante más, ¿de dónde saca el Barça 200 millones? Si no puede vender patrimonio otra vez, ¿de dónde los saca? Porque tú imagínate que ganan la Champions, muy bien, ganan la Champions, espero que no suceda, pero no te da para todo eso, ¿eh? Son, hemos calculado con el Real Madrid este año que dan 150, 160, ya no me acuerdo, millones de euros, bien, es un pellizco gordo, pero es que en algún momento tendrá que empezar a pensar en tapar agujeros con el dinero que recibe, no todo va a ser fichado, en algún momento tendrá que tapar agujeros, porque si en algún momento puedes, o sea, ya no puedes vender patrimonio, tendrás que tapar tu propio agujero, o sea, tú mismo los agujeros, bueno, Rubén Náez, junto con Bernardo Silva, y luego es que no tiene sitio, Frenkie John, Gabi, Pedri, bueno, que si es que ha venido y el chaval según ha venido se va a ir el año que viene, ya os digo desde aquí, el cómo lo va a hacer, Xavi, lo mismo luego Xavi con 187 jugadores en plantilla y habiéndose gastado 500 millones casi en dos años, lo mismo es capaz de decirle a Laporta que le faltaba un crack, entonces si juntas Laporta y me falta un crack pues ya sabes la palabra que sale al final, Laport, y ya está. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.